Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprende Ingenia, les habla Santiago Sánchez y el día de hoy les voy a explicar cómo podemos hacer un juego de piedra, papel o tijera para dos jugadores utilizando visión artificial e inteligencia artificial, así que no me enrollo más y comencemos con el vídeo Listo chicos, como hago normalmente, primero les voy a mostrar el funcionamiento del programa para que después pasemos a la parte de la programación, les pido disculpas por mi voz esta semana he estado bastante enfermo, así que tal vez por eso el vídeo se demore un poquito más de lo esperado, pero bueno les quiero mostrar las mejoras que le hicimos inicialmente al juego de piedra, papel o tijera de un jugador contra la inteligencia artificial, así que vamos a ver esas mejoras, las mejoras que le hicimos algo al juego de un solo jugador cierto y ya después pasamos al desarrollo de pues de los dos jugadores, entonces vamos a darle a la S para empezar, entonces cuando le damos a la S, desaparece el letrero de que le demos a la S para empezar y ahora ya podemos jugar un poco más rápido debido a que optimice la lectura del código, ya es mucho más rápido, está un poco más liviano, entonces podemos jugar el piedra, papel o tijera muchísimo más rápido, como ustedes van a poder notar, entonces vamos a jugar piedra, papel o tijera, bueno aquí tenemos un empate, como pueden ver organice mejor las imágenes para que se viera más bonito y añadimos un puntaje, un marcador donde la inteligencia artificial parte de cero y nosotros también con cero, vamos a volver a jugar piedra, papel o tijera, gana la inteligencia artificial con papel nos gana a piedra, vamos a intentar ganar una a nosotros, S, piedra, papel o tijera, ahí le ganamos, con piedra le ganamos a tijera y quedaríamos 1-1, como pueden ver los el marcador se va aumentando a medida que cada uno de los de los dos vaya ganando cierto, vamos a ahogar la última vez, vamos a colocar papel, piedra, papel o tijera, bueno tenemos un empate, vamos a volver a intentar con un papel, piedra, papel o tijera, como pueden observar es muchísimo, muchísimo más rápido, piedra, papel o tijera, o tijera, no porque siempre empate, a ver 1, piedra, papel o tijera, ahorita si gana la inteligencia artificial con tijera, nosotros con papel, 2-1 cierto, esta sería inicialmente las mejoras que le hicimos al juego de un solo jugador contra la inteligencia artificial, ahorita vamos a pasar al juego de dos jugadores, es decir, en este caso pues va a ser mi brazo izquierdo con mi brazo derecho cierto, contra mi brazo derecho, entonces voy a colocar por acá el micrófono inicialmente para tener el área despejada entonces, que es lo primero que tenemos que observar que cuando colocamos nuestras manos aparece el marcador cierto, vamos a volver a iniciar esto para mostrarles una cosita, entonces lo primero que iniciamos es, cuando tenemos nuestras dos manos tenemos el marcador en pantalla verde y azul cierto, como vamos a dividir los jugadores, la mano izquierda va a tener el marcador de, o sea el player 1 y la mano de la derecha va a tener el player 2, sin importar los colores, los colores los puse aleatoriamente cierto, entonces que debemos de hacer para iniciar el juego, como aquí ya no podemos darle a la S porque pues tendríamos que ocultar una mano y entonces pasaríamos al de un solo jugador, lo que vamos a hacer es hacer un ok, en el momento en el que hacemos el ok empieza el juego, entonces nos dice a la cuenta de tres, entonces vamos a empezar con que gane nuestro brazo izquierdo con, con, con qué? con piedra, entonces en el brazo derecho tengo que sacar tijera, entonces piedra, papel o tijera, entonces gana el jugador 1, como pueden observar, si? entonces ahora que tenemos que hacer darle a la R, le damos a la R para volver a empezar, entonces le damos al, hacemos el ok y vamos a volver a ganar con el izquierdo con papel, entonces esto lo dejamos quietico, entonces piedra, papel o tijera, tijera, ahí esta volvemos a ganar con el jugador 1, vamos a volverle a dar al reset, cierto? y vamos a volver a hacer ok, y ahorita vamos a jugar con tijera, entonces necesito hacer aquí tijera y aquí papel, es que es súper difícil jugar por los dos al tiempo, entonces vamos a hacerle con tijera y papel, entonces piedra, papel o tijera, tijera, ahí está, gana el jugador 1, cierto? está súper bien, gana el jugador 1, entonces vamos a darle de nuevo el reset, ahora vamos a hacer ok, ahorita vamos a ganar con el, con el lado derecho, o sea con el player 2, entonces vamos a ganar inicialmente con, con piedra, entonces aquí vamos a sacar papel, entonces piedra, papel o tijera, ahí está, ahí está, gana el jugador 1, claro, porque tenía que hacer papel con la otra mano, que hueva, a ver, volvamos a hacerlo, era papel con la otra, piedra, hacemos el ok, ahorita sí, piedra, papel o tijera, ahorita sí, gana el jugador 2, que hueva, es que esa coordinación mía, perdón ahí, mala mía, vamos a darle otra vez al reset, hacemos el ok, y vamos a ganar ahora con piedra, entonces necesito hacer aquí tijera, piedra, papel o tijera, ahí está, gana el jugador 2, y vamos a ganar la última con, nos queda faltando con, papel, ganamos con piedra, sería con tijera, entonces, piedra, hacemos el ok, piedra, papel o tijera, ahí está, gana el jugador 2, casi que no la saco, quedamos 4-3, gana el jugador 1, etc, etc, le damos al reset, y le damos escape, como pueden observar, funciona con todas las alternativas, funciona bastante bien, por si quieren jugar con algún amigo, que es lo realmente divertido, y pues nada gente, vamos a pasar a la parte de la programación. Bueno chicos, antes de pasar con la programación, quiero enviarle un saludito muy especial a todos los miembros del canal, gracias por ese aporte económico que hacen mes tras mes, y que ayudan a que yo me motive muchísimo más, en el momento de hacer contenido. También les recuerdo que pueden dar super gracias, creo que ya está habilitada la opción de dar super gracias, y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias a todos, de verdad que estoy muy, muy agradecido con todos ustedes. Ahorita sí, continuemos. Bueno gente, ya vamos a pasar a la programación, pero antes, les quiero recomendar que se vean el video pasado, donde les explico el de un solo jugador contra inteligencia artificial, porque la mecánica que vamos a utilizar es muy parecida, ¿cierto? Es muy, muy parecida, y este código quedó de 778 líneas, es bastante largo, bastante denso, entonces si se ven ese video y después ven este, creo que lo van a entender muchísimo mejor, ¿saben? Igualmente, vamos a acceder aquí en Paint, vamos a ir haciendo como la estructura del código, para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que estamos haciendo, y pues de igual manera, les voy a ir mostrando pues toda la programación, para que ustedes pues también puedan replicarlo en sus computadores. Recuerden que el juego de un solo jugador, se los dejé en mi gear app, por si quieren descargarlo, etcétera, etcétera, ahí está para que lo prueben, hice algunas modificaciones respecto al pasado, pues que agregue el contador, pues el marcador y todo eso, y pues bueno, fueron modificaciones realmente solamente como de la interfaz, no es nada profundidad, el funcionamiento es el mismo. Así que pues bueno chicos, vamos nosotros a empezar, ¿cierto? A ver cómo desmenuzamos este, este pollo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Importamos las librerías. Como pueden observar, tenemos declaración de variables para un jugador y para dos jugadores. Como ustedes notarán, la declaración de variables para un jugador es más compleja, porque nosotros en un solo jugador tenemos que analizar el comportamiento de una sola mano, para después digamos que predecir el movimiento de la inteligencia artificial como tal, ¿cierto? En cambio, en la declaración de las variables de dos jugadores, tenemos pues menos cantidad de variables, debido a que simplemente, o simplemente entre comillas, porque tampoco es que sea muy sencillo que digamos, es que tenemos que leer la posición de dos manos. Entonces, bueno, esta mano está mocha, tiene un dedo menos, y vamos a dibujar la otra mano con un colorcito diferente. Entonces vamos a hacerlo aquí así, uno, dos, tres, y este parcero también está mocha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, primero, leer dos manos, mano número uno y mano número dos. Pero, ¿cómo la vamos a leer? No la vamos a leer como mano uno o como mano dos, vamos a leerlo como mano izquierda, ¿cierto? Y como mano derecha. Creo que por aquí está mi cámara, entonces vamos a colocar por aquí el derecho, ¿cierto? Entonces, sería mano izquierda y mano derecha, es lo que tenemos que hacer. Simplemente, ¿por qué? Porque nuestra pantalla se va a dividir en dos, ¿cierto? Está dividida en dos. ¿Dónde? La interpretación de los dedos de la mano de la izquierda se debe tomar de cierta manera, y la interpretación de los dedos de la mano derecha se debe tomar de otra manera. ¿Cómo así que la interpretación de los dedos, bla, 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 bla? Bueno, lo que nosotros buscamos, voy a abrir por aquí Google, mientras tanto, lo que nosotros buscamos es lo siguiente, buscamos leer puntos claves de nuestra mano para identificar si la posición de la mano es piedra, papel o tijera. Y esos puntos claves nos los entrega aquí MediaPay, que son, pues bueno, estos son los puntos de la mano, yo ya les voy a decir cuáles son los que vamos a tomar para identificar si tenemos piedra, papel o tijera. Igual, eso ya se los expliqué en el video pasado, para que lo revisen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inicialmente es eso, tenemos dos manos, y a esas dos manos les vamos a extraer puntos característicos o puntos representativos. Estos punticos que ustedes ven son los que vamos a extraer para saber si tiene piedra, papel o tijera. Estos también se los vamos a colocar en rojito. ¿Cierto? Entonces, extraemos esos puntos que estos puntos nos los entrega MediaPay. Y según la posición de esos puntos, podemos saber si están piedra, papel o tijera, básicamente. Entonces, si las condiciones de esta mano son X, entonces es piedra, papel o tijera. Entonces, la vamos a clasificar entre 1, 2 o 3, donde 1 es piedra, 2 es papel y 3 es tijera. Y lo mismo para la mano del lado derecho, 1, 2, 3 y 1 es piedra, 2 es papel y 3 es tijera. Entonces, si reunimos ciertas características de estos puntos, vamos a tener piedra, papel o tijera. Y si reunimos ciertas características de estos puntos, vamos a tener piedra, papel o tijera. Es así de sencillo, ¿cierto? Es decir, si estos punticos pertenecen a tales valores, X valores, vamos a tener una de estas tres opciones. Y si estos punticos pertenecen a otros, digamos, Y valores, entonces vamos a tener piedra, papel o tijera según el puntaje o según las coordenadas de esos punticos. ¿Cierto? Realmente son coordenadas. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es como el concepto general, vamos a empezar. Tomamos agüita y le damos. Entonces, el concepto de acceder a las imágenes es exactamente el mismo del video pasado. ¿Qué buscamos nosotros aquí? Simplemente buscamos tener acceso a estas últimas imágenes. Gana el jugador 1, gana el jugador 2 o el empate, que creo que es, no, esa no es, la 3. Esta, al empate. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos predecir ni piedra, ni papel, ni tijera, como lo hicimos en el video pasado. Pues porque simplemente no lo necesitamos. Simplemente necesitamos leer la posición de las dos imágenes. Y es que de las dos imágenes, de las dos manos, perdón, de las dos manos. Listo, chicos. Entonces, aquí lo que hacemos es leer esta carpetica, leemos esas imágenes y listo. No es nada del otro mundo. Realizamos nuestra captura de video. En este caso, yo utilizo 1 porque estoy utilizando una USB externa. Chicos, si a ustedes no les funciona con 1, utilicen 0, utilicen 2 o 3, que eso depende de los dispositivos USB que ustedes tengan conectados, pues, asimismo su computador le va a asignar un índice a su cámara. Entonces, pruébenlo con 0, 1, 2, que muchas veces les salen errores, 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 y simplemente es cambiar la videocaptura. Cambiarla de 1 a 0. Entonces, intenten con otros valores. Realizamos la detección de las manos y colocamos una confianza de la detección del 90%, porque no queremos que se esté perdiendo constantemente la detección de las manos y queremos que cuando se detecte una mano es porque realmente es una mano y que no detecte manos en el rostro o en la camiseta o etcétera, etcétera. A partir de aquí empezamos con nuestro Wild True. Esto de aquí se los comenté en el video pasado y aquí simplemente extraemos alguna información de los frames, realizamos un efecto espejo y encontramos las manos. Encontramos estas manos y automáticamente extraemos una variable que es hook. En hook está almacenado cuántos jugadores o cuántas manos hay en pantalla. Esta variable es la más importante en realidad porque, pues, esto es lo que nos va a determinar si vamos a estar en el juego de un jugador o en el de dos jugadores. Entonces, en hook va a estar almacenado cuántas manos tenemos en pantalla. Y a partir de aquí, pues, si hook es igual a uno es porque solo tenemos una mano, entonces ejecutamos, digamos, que todo el juego de un solo jugador, ¿cierto? Que este no es el que vamos a revisar el día de hoy. Este lo optimicé un poquito, la verdad, tenía cosas redundantes. Lo optimicé un tris. Así que vamos a pasar de él un poquito. Vean que ya no está como tan largo, que la vez pasada como 500 y pedazos líneas de código. No, ya están 480. Y vamos a pasar a los dos jugadores. Entonces, observen. Si hook es igual a dos, quiere decir que hay otra mano en la cual debemos leer. Así que volvemos a encontrar, o volvemos a utilizar nuestra funcióncita de, vamos a cerrar esto, de encontrar posición. Que es esta que ustedes ven aquí, ¿cierto? Entonces, con esta funcióncita de aquí, lo que nosotros hacemos básicamente es, pues, encerrar en una cuadrícula las manos. Como tal, voy a mostrarles inclusive. Y extraer en una lista, en esta lista, los puntos claves de la mano como tal. Entonces, uy no, esto no era por aquí, esto era por aquí. Un poquito así. Entonces, ¿qué hacemos con esa funcióncita de encontrar mano? Bueno, se llama encontrar posición. Encerramos nuestras manos en los cuadrados o en los rectángulos que ustedes están observando en pantalla. Y extraemos las coordenadas de todos esos punticos que ustedes ven en las manos. Extraemos todas esas coordenadas, ¿cierto? A partir de aquí, dividimos la pantalla en dos, ¿cierto? Lo hacemos a través de una línea, utilizando la coordenada en X que ya, pues, ya es el centro en X que lo encontramos arriba como tal, ¿cierto? Y a partir de aquí, mostramos el marcadorcito. Es el marcador que ustedes ven, pues, en la parte de arriba donde dice Player 1 y Player 2, ¿cierto? El marcadorcito que ustedes ven ahí arriba, Player 1 y Player 2. Y mostramos el puntaje. Los puntajes son simplemente contadores o acumuladores, como ustedes le quieran llamar. Que si pasa algo, aumenta uno. Y si pasa lo otro, aumenta lo otro. Básicamente es eso. No es nada del otro mundo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Empezamos a extraer la información importante, que es la que a nosotros nos interesa. ¿Cuál es esa función importante? Inicialmente, es el pulgar. ¿Por qué el pulgar? Porque, como pueden observar, o como les comenté anteriormente, no tenemos la posibilidad de iniciar el juego por el teclado, porque perderíamos la detección de las dos manos. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos a... Hacemos un OK. Hacemos chulito, ¿cierto? Entonces, extraemos la información de la punta del pulgar, de ambos pulgares, para saber si esos pulgares son mayores a todos los puntos. Noten que cuando hacemos la manito así y el OK, la punta del pulgar es mayor a todos los valores de... ¿De qué? Esto no es por aquí, es por acá. Es menor, perdón. Es menor a todos los valores restantes, porque en el eje Y, las... Digamos que crece, el eje Y crece o aumenta de arriba hacia abajo. Entonces, arriba es 0 y abajo es su valor máximo. Entonces, cuando hacemos el OK, noten que los pulgares tienen el valor mínimo del resto de puntos. Entonces, cuando tenemos ese valor mínimo, es que estamos haciendo el OK. Podríamos también, digamos que corroborarlo con otros puntos, pero bueno, quedaría más denso y no lo vi necesario realmente. Así que, por eso extraemos los pulgares, ¿cierto? Y los índices. Entonces, simplemente comparamos de que los pulgares sean menores a los índices. Y ya. Eso sería todo. Y a partir de ese momento, entonces, empezamos el juego, activamos el juego como tal, ¿cierto? Entonces, aquí ya empezamos con las cositas. Con las cositas. Entonces, empezamos con el conteo. ¿Qué es el conteo? El conteo es el piedra, papel o tijera. Entonces, cuando estamos en la etapa cero, es decir, en el primer cosito, en el primer conteo, en el conteo cero, ¿cierto? Lo primero que nosotros le decimos es a la cuenta de tres. ¿Para qué? Para que él empiece pues como a jugar, ¿cierto? Entonces, empiece a jugar así. Piedra, papel o piedra, papel o tijera. Ahí no me deja el coso. Bueno, no les había mostrado. También tenemos empate. No les había mostrado el empate. Entonces, cuando estamos en el conteo cero, le mostramos a la cuenta de tres. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Entonces, extraemos lo que viene siendo información del dedo corazón. Si no estoy mal. Aquí está. Extraemos la información del dedo corazón de la lista 1 y de la lista 2. Eso quiere decir de la mano 1 y de la mano 2, ¿cierto? Extraemos la información del dedo corazón. Nótense que estamos utilizando el K-Point número 9. Y el K-Point número 9 es el del dedo corazón. Aquí el nudillo del dedo corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos preguntando aquí? Ay, aquí no era. Era acá. ¿Qué estamos preguntando acá? Estamos preguntando si subimos la mano, básicamente. Si subimos la mano y bajamos la mano, aumentamos el contador. Es lo que estamos haciendo. Entonces, si subimos la mano y bajamos la mano, aumentamos el contador. O sea, el conteo como tal. ¿Cierto? Entonces, es el piedra, papel o tijera. Básicamente. Entonces, aumentamos ese conteo, ¿cierto? Y vamos mostrando el conteo de 1, 2 y el 3. No lo mostramos porque el 3 ya es como la decisión como tal. Entonces, contamos 1, 2 y en el 3 pasamos a este leaf. Entonces, en este leaf empezamos a extraer la información todavía más importante. Y nótense que es pura extracción de información e interpretación de la misma. Perdón, es que se me seca mucho la garganta. Entonces, continuemos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer aquí? Extraer la información que necesitamos. Yo aquí le puse jugador 1, pero en realidad debería ser jugador izquierda o jugador derecha. Como ustedes lo quieran interpretar. Extraemos la punta del dedo índice, la punta del dedo corazón y la punta del dedo anular. Nótense que es el punto 8, 12 y 16. Entonces, buscamos acá punto 8, 12 y 16. Las puntas de estos 3 corazones. Y extraemos las falanges de esos mismos 3 corazones para el jugador 1. Entonces, falange del dedo índice, falange del dedo corazón y falange del dedo anular. Entonces, las falanges son los puntos 6, 10 y 14. Entonces, 6, 10 y 14. ¿Por qué? Noten que cuando tenemos piedra, la punta es menor, en este caso es menor a la falange. ¿Cierto? Del dedo, tanto índice, corazón como anular. Cuando estamos en papel, la punta es mayor a la falange del dedo índice, corazón y anular. Y cuando estamos en tijera, la punta del dedo índice y el dedo corazón es mayor a la falange, pero la punta del dedo anular es menor a la falange del dedo anular. Entonces, así es como identificamos piedra, papel o tijera. Por eso extraemos eso, tanto para el jugador 1 como para el jugador 2. Y a partir de aquí son puros if anidados, donde preguntamos. Sí, lo que les estaba diciendo. Si la punta del dedo corazón es... Ah, bueno, no. Primero que tenemos que preguntar. Acuérdense que estamos hablando de que tenemos una mano a la izquierda y otra mano a la derecha. Y acuérdense que nosotros estamos en un plano coordenado, donde esto es y y aumenta de arriba hacia abajo. Donde esto es y cero y aquí es el y max. ¿Cierto? Y max. Y en x es muy parecido. Acuérdense que aquí en x, vamos a colocarlo aquí así, x aumenta de izquierda a derecha. Entonces, este es x cero y por acá, vamos a colocarlo por aquí, x max. ¿Cierto? Entonces, si nosotros estamos evaluando el que está en la mano izquierda para el que está en el lado izquierdo. Digamos, vamos a tomar un solo dedo. Para el dedo índice, en este momento estaría en papel. Entonces, papel, en la mano del lado izquierdo, la punta debe ser mayor, la punta del dedo índice, debe ser mayor a, para esto sería para papel, ¿cierto? Debe ser mayor a la falange del dedo índice. Entonces, colquemos la falange del dedo índice. Pero, para el mismo papel, en la otra mano, la punta, la punta, la punta del dedo índice debe ser menor a la falange del dedo índice. Entonces, que la falange es mayor, porque la x aumenta de izquierda a derecha. Entonces, se trocan, cambian. Por eso, preguntamos o miramos si estamos en el lado izquierdo o si estamos en el lado derecho. Vamos a colocarlo de esa manera. Ahora, definimos los lados y a partir de ahí, si buscamos el piedra, papel o tijera. Noten que aquí lo hacemos, ¿cierto? Entonces, preguntamos todo el tema de si estamos al lado izquierdo o al lado derecho. Y a partir de aquí, hacemos los if de, si tenemos piedra a un lado y papel al otro, entonces gana papel. Si tenemos papel a un lado y tijera al otro, entonces gana tijera. Si tenemos tijera, eso es lo que estamos haciendo aquí. Básicamente, el jueguito. Esta es la lógica del jueguito. Si tenemos piedra allí, si tenemos papel allí, si tenemos derecha no sé qué. Si ustedes notan, es lo que yo estoy colocando en los comentarios. Tenemos piedra a la izquierda, entonces si tenemos piedra a la derecha, ganaría... Bueno, sería empate. Si tenemos papel a la derecha, ganaría papel. Y si tenemos tijera a la derecha, ganaría piedra. Y así, sucesivamente, hacemos con papel a la izquierda. Esta es piedra a la izquierda. Papel a la izquierda. Y tijera a la izquierda. Noten ahí, ¿cierto? Y por último, tendríamos, si tenemos cero jugadores, mostramos un mensaje que levante las manos para poder jugar. Y si le damos al reset, pues reseteamos tanto las variables de un jugador como las variables de dos jugadores. Y eso sería todo el programa por el día de hoy. Creo que quedó bastante, bastante bien. Bastante bien explicado. Creo que no quedó un video muy largo. Vamos a hacer la última pruebita. Como tal. Porque quiero que noten que estoy muy contento de que pude mejorar, digamos, el juego como tal. De que podemos jugar mucho más rápido. Entonces, piedra, papel o tijera. Y gana el jugador 1. Ahí estaría. Con papel a tijera. Así que, ahí estaría, chicos. Quiero darles las gracias por tanto apoyo que está recibiendo el canal. Estoy muy, muy agradecido con todos ustedes. Porque el canal cada día crece muchísimo, muchísimo más. Y eso me hace sentir muy, muy contento y con muchas ganas de subir mucho más contenido. Que espero que el próximo año sea otro nivel de contenido. Así que, pues nada. No olviden compartir los videos, suscribirse al canal, darle like, etcétera, etcétera. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego.